Si había una parte del sevillismo que no quería Sergio Ramos, seguramente con lo que pasó este fin de semana en el Sánchez Pizjuán, ya se habrán convencido y aceptado la llegada de Ramos. El central tuvo su regreso a casa como la ha catalogado el mismo jugador, un día especial para Ramos que saltaba como titular y si había dudas sobre su nivel y como respondería en el campo, el propio jugador se encargó de demostrarlo, salvando con todo su cuerpo un ataque que seguramente terminaba en gol para Las Palmas. El Sevilla ganó por la mínima diferencia, la salvada de Ramos significó sumar 3 puntos y salir de la zona de descenso. Ramos necesitó 90 minutos en el Sánchez Pizjuán para poner a toda la afición del Sevilla en el mismo sentir con su fichaje. Cuando el partido terminó, el central junto a sus compañeros fueron a agradecer, aparte de la grada que no se había mostrado contento con la llegada de Ramos. Ahí estaba Sergio Ramos agradeciendo antes de irse al vestuario. Con el partido terminado, Ramos en el vestuario junto a sus compañeros demostraba su don de líder. Sin llevar la cinta de capitán, actúa como tal, yendo de uno en uno con sus compañeros para saludarlos por la victoria que lograron este fin de semana. Oficialmente Sergio Ramos ha hecho su regreso a casa y ya ha dado la primera alegría al sevillismo. Gracias.